...durante todo el trayecto que ya los tenemos bien contemplados en cada uno. El apoyo que el gobierno del estado a través de las cuatro secretarías aquí representaron en estos momentos. Los guerrerenses queremos paz, queremos salir adelante, nuestra gente quiere, los cuales son invitados y con mucho gusto ellos han decidido sumarse a Guerrero, gobierno del estado. Sin duda que sin el apoyo del gobierno del estado esto no se lograría. El objetivo fundamental es contribuir desde nuestros modestos esfuerzos como son Pancingo de la Coparmex, Chilpancingo de la Coparmex, Acapulco, vaya, no es más que una expresión de un clima que facilite la recuperación, al menos en el rubro turístico, un estado lleno de seres humanos con muchas necesidades, sí, con mucha necesidad. La secretaria, nuevamente agradezco que nos estén aquí en su casa y pues muchísimas gracias a todos por ayudarnos a difundir esto. Y por supuesto que nos da mucho gusto que haya muchas voces que estén... En toda su totalidad, todas las secretarías que nos han apoyado, secretaría de la juventud, secretaría de cultura, la secretaría de turismo... Gracias. 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 radicados aquí y otros que vienen de vacaciones, habrá de salirnos a todos un bonito evento y que vaya por eso, que vaya por la paz.